Vamos a ver, cabriguita chica o lenguaito, una de dos, ahí viene, lenguaito. Primera captura. Primera captura. Está chispeando super fuerte. Está empacado. Uy, algo picó. Oh, algo está picando. Está bajo el vinilo. Sobre. 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 es un rey eso o no que lo que es pabriñita chiquitita que lo que es ah el rey eso ah 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 se me acaba de ir uno se me acaba de ir un pescado ah 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 por no haberlo clavado recién ah vamos a estar atentos a la caída ah 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 muy bueno el color, es como un color oliva y hace buen contraste en el agua me gustó harto, harto pique, vamos a darle eno oh ahí sí, tiene que ver, pico muy fuerte arrancó no sé si es cabrilla, creo que sí tira fuerte acá, creo que sí es cabrilla sí tiene que ser cabrilla el rollizo no tira tan fuerte no la veo oh, era un rollizo era un rollizo grande oh, el pedazo de rollizo oh, era un rollizo grande miren cabros pedazo de rollizo con el del alande de 20 20 gramitos color oliva oh tremendo rollizo ya, nos cambiamos de lado y se me acaba de ir una cabrilla se me abrió el anzuelo así que cambiamos el gear charge vamos a a probar suerte y bien estaba bonito, tirábamos muy fuerte con el radio voy a estar aquí, en el radio ahora estaba tirando con un vinilo un rapto perdón, un sorinoya pico mucho pico mucho esperemos que pique otra en el radio en el radio pico en el radio en el radio en el radio estamos usando este color medio naranjo con verdoso, café parece que ese niño verde quedó bueno con jade head de 25 gramos ahí vamos a a ver qué pasa qué sucede y ah u lass por ejemplo todo ah Pique, pique, cabrille Cabrille, 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 cabrille No tira mucho Ah no, un lenguay, a ver, ah no, una cabrille Una cabrille Una pequeña cabrille Vamos a hacer una foto y para el agua Ya Vamos a llevarnos un poquito más grande para el caldillo Ah, es bonito Ah, es bonito Es bonito Cabrille Cabrille Oh, es bonito Es bonito Es bonito Es bonito Cabrille 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 Con los sacos Si Ay, no Cabrille 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 Pedazo Cabrille Pedazo Cabrille Pedazo Cabrille Cabrille Cabrillo Cabrille Cabrille Son chicos de los que están picando Ahí tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno, mira ¿Viste? ¿Está chiquito? Estaban hace rato picando ¡Ah! ¡Ah! No, ahí viene Venga, venga para acá Para el Sevilla Tiene que haber uno grande para entrar Tiene que haber uno grande para entrar Ahí tengo uno Creo que está... está bonito ¡Ah! Se metió en la piedra ¡Ahí está bonito! ¡Ah! Se metió en un güero ¡Ah! Quedó pillado ¿Ves? Quedó el... ¡Ahí está! ¡Ah no! Le faltó Le faltó, le faltó poquito Le faltó poquito Le faltó poquito el lenguito ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 salió de ahí abajo del cuero que está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chiquitito! ¡Oh, el amor salto! ¡Oh, como cabeceaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!